Se violentan los derechos de los ciudadanos, se vulnera la norma, atenta contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Eso es lo que ocasiona este tipo de situaciones. Llama la atención la decisión de los tribunales cruceños que no asumen la responsabilidad, no asumen las funciones que deben cumplir de juzgar ellos el posible delito o la acusación en la que están siendo sindicados los líderes cruceños que encabezaron el paro de los 36 días. Esto es una muestra más de lo degradada que está la justicia en Bolivia. Tribunales, tribunos, jueces, que definitivamente no dan la talla al no hacerse respetar en su jurisdicción. ¿Es dudablemente, presidente, que lo ha dicho o la autoridad pueda ser procesada de la misma forma? No, indudablemente al vulnerarse los derechos ya surgen oportunidades, se sienta jurisprudencia y se hace una costumbre. La costumbre que tenemos en este país de que las cosas se hagan a gusto y paciencia del gobierno de turno y no cumpliendo el Estado de Derecho. Es un riesgo, es latente, permanente y que además, bajo el amparo de los jueces que tendrían que llevar el caso acá en Santa Cruz, sientan pie o sientan precedente para que suceda este tipo de cosas en otro tipo de situación.